¿Sentís aquí en la chepa el peso de la responsabilidad? Me refiero, antes os escuchaban cinco amigos y ahora se escuchan cuatro millones de personas. Por suerte no los vemos. Eso sí, es una ayuda. Los tengo que ver, me quedo tiesa y no digo nada nunca. A veces en los directos nos pasa que, por ejemplo, en Madrid estamos en el Capitol, que son no sé cuántas, 1.200 personas, y al final, cuando encienden las luces y es el final, que menos mal que pone las luces nuestra técnico Mari las pone al final, te das cuenta de toda la gente que hay y dices, madre mía, cómo he podido tener tanta desfachatez, cómo tengo esta audacia para decir estas cosas delante de tanta gente. Pero bueno, yo creo que al final no hay que sentir responsabilidad, o sea, creo que tenemos una responsabilidad que sentimos, pero también nuestro programa es un programa de comedia, es para pasárselo bien, es para que la gente venga un rato y se olvide un poco de sus problemas, que no tenemos mayor pretensión que esa y de verdad que para nada pretendemos ser una cosa que no somos. Entonces, esto yo creo que si lo tenemos claro, a mí me tranquiliza. Sí, y sobre todo quiero decir que no se puede dar la responsabilidad de educar a dos mamarrachas como nosotras, que nos dedicamos a la comedia y que no sabemos todo, que opinamos de cosas, que algunas estarán bien, pero en general somos muy cercanas al cuñado realmente. Bueno, somos unos cuñados, eso lo decimos mucho, es totalmente así. O sea, vamos de feministas, pero somos muy cuñadas. Sí, es como que son dos extremos que se pueden tocar, pero que realmente es como que esto sirva también para reflexionar. O sea, me gusta obviamente tener esta ventana y poder hablar de cosas como temas de salud mental y demás, que a nosotras lo que más nos ha sorprendido es que a la gente le haya sorprendido nuestro programa, porque al final no deja de ser conversaciones que tenemos Victoria y yo fuera del programa, con nuestras amigas o nuestros amigos de cañas, ¿no? O sea, como reflexiones de vivencias que dices, Jolín, pues si sorprende tanto que se hable de salud mental, de temas de la educación sexual que hemos tenido que ha sido completamente nula, pues hombre, a lo mejor hay que reflexionar como país, como un poco más global. O sea, como un poco más global.